y que pasa chavales estamos en un nuevo vídeo de gta esta vez vamos a traer el nuevo avión el howard n25 podéis ver aquí lo tenéis detrás mío este es el nuevo que salió ayer así que vamos a tunearlo vamos a ver qué nos deja hacer y vamos a probarlo aparte de tunearlo vamos a ver qué tal vuela esto tiene buena pinta vamos a empezar blindaje de lo normal de todos los aviones blindaje a tope contra medidas tenemos bengalas antiradar el humo el típico humo como en todas le vamos a poner las bengalas en este caso bastante caras por cierto mejora de nivel el eco también a tope vamos a ver lo que da de si está bien maniobrabilidad a tope también la cubierta aquí ya viene lo interesante y vemos las cubiertas recibimos un poquito mejor la cubierta bueno no es tan mal la típica americana como no creo a mi gusto le voy a poner la esta americana vamos a dejarle esta la que más me ha gustado color principal este este avión no puede fallar el cromado para mi punto de vista el cromado creo que creo que es su color lo voy a dejar color secundario creo que será la parte de abajo también si lo que pasa que no ya me quita lo que es la parte de la pegatina así que creo que lo vamos a dejar sin sin nada básicamente así vale esto sería no tiene mucho más no tiene no tiene bomba no tiene ametralladoras no tiene básicamente nada así que esto sería chavales de todas formas voy a mirar no vendernos pintura no cubierta perdón vamos a cambiársela otra vez si con el cromado porque parece ser es que sólo son las las alas lo único que se cambia básicamente este parece de hapo vosotros que opináis creo que lo voy a dejar de momento este vale salir vamos a salir vamos a dar una vueltecita con ella a ver que tal vamos a probar al lío bueno chavales ya estamos aquí fuera vamos a probar este avión parece ligero lo único que no podemos hacer nada básicamente despega rápido menos mal vale es muy ligero es muy rápido lo único que tengo aquí que me pone son las bengalas que es lo único que pone que tiene contamedidas lo demás no tenemos nada ni ametralladoras ni bombas nada típico avión pues eso para darte una vueltecita por el mapa es lo único que tenemos en este avión vale desplegamos ruedas es un avión muy sencillo la verdad que para hacer lo caro que es creo que es demasiado sencillo bueno hemos hecho ahí un looping sin querer bueno por lo menos los loopings van rápido vamos a aterrizar vamos a poder si aterrizamos a la primera en pista en pista en pista en pista en pista no frena frena vale aterrizaje un poco forzoso pero hemos aterrizado a la primera y por lo menos el avión no echa humo bueno chavales pues como ya veis no hay mucho que destacar de este avión creo que el cromado le queda muy bien por lo menos si el cromado le queda perfecto la alzala yo la cambiaría mucho quizá lo que es la pintura de las alas pero bueno chavales como veis no tiene mucho que destacar el avión muy rápido muy ligero no tiene ametralladoras no tiene nada así que vosotros mismos si queréis comprarlo sinceramente como para tener un avión ahí guardado en el hangar yo no lo compraría bueno yo lo he comprado para que vosotros lo veáis pero básicamente si si pudiera no lo compraría porque la verdad es que no vale mucho la pena esperamos vosotros mismos chavales y nada hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy chavales nos vemos en el próximo chao chao chavales chavales